Están por llegar más recursos para el fortalecimiento de la seguridad que servirán para adquirir equipo y dar cursos de capacitación a los elementos de la Policía Municipal, dijo la titular de este departamento, Marisol González Martínez. Señaló que aún no sabe la cantidad que recibirán, mediante el secretario ejecutivo, que dirá cuánto aprobarán en Ciudad Valles, pero servirá desde la fecha en la que llegue, hasta el 2019, para que lo ejerzan. Lo que se busca son las mejoras a los elementos, lo cual abarca cursos o talleres. Finalmente anexó que antes de que concluya el periodo de Jorge Teranjuárez, que antes de que concluya el periodo de Jorge Teranjuárez como alcalde, tendrá que dar un informe de lo que recibió de Fortaseg. Con imágenes de Raúl González e información de Julio Reyes Espinosa, el Mañana Multimedios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!